Hola, soy Jimena Nieto y soy estudiante en la carrera Licenciatura en Artes Plásticas que pertenece al Departamento Académico de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Rioja. Esta carrera contribuye a la sociedad con la formación de artistas profesionales que trabajan en el desarrollo de la cultura riojana. Y lo que más me gusta de mi carrera fue que pude aprender técnicas y teorías que me ayudaron en el desarrollo de mi propuesta artística personal en la que estoy trabajando actualmente.